Matías Britoz vuelve hoy a la tierra en la que tocó la gloria el ser bicampeón con el León, pero regresa ahora como un jugador de Puma y en un momento complicado para Universidad, pues el técnico José Luis Trejo se juega el puesto. Sin embargo, el uruguayo aseguró que respaldar al timonel con un resultado positivo, más que presión, será una motivación para vencer a la fiera. Presión hay siempre, obviamente cuando llegan a este tipo de instancias en que los resultados no se han dado y se empieza a hablar de la continuidad del profe o de quien sea, hay un extra de presión, pero como profesional lo tenemos que saber manejar y creo yo que tiene que jugar a favor, tiene que ser una motivación extra en pensar que hay que responderle al profe, que en todo momento se jugó por nosotros, que por algo estamos formando parte de este plantel de Puma, por decisión de él y que dentro de la cancha tenemos que responderle, porque además es el bien para todos, es la carrera deportiva de cada uno, que partido tras partido se juega y hay que revalidarla, así que si bien suma creo que tiene que ser positivo esa presión y tiene que sacar de nosotros rebeldía y muchas ganas para ir y ganar. Sí, tiene condimentos especiales por esas cosas que veníamos hablando, en definitiva se van a ganar tres puntos pero se pueden ganar mucha tranquilidad y confianza, siempre los triunfos son importantes en todos los aspectos, así que este lo tiene más aún con lo que se ha manejado, pero nosotros también tenemos que aislarnos un poco de lo que es el entorno, de lo que se ha hablado y sí responderle al profe, pero no dejarnos llevar por otras cosas. El atacante universitario reconoció la ilusión que le causa volver a la que fue a su casa, incluso confesó que desea marcarle a su exegipo, pero sobre todo piensa en el bien de Puma sin volver a sumar en lo que va del torneo, además de ganar en confianza. Sí, hay sentimientos encontrados, pero más allá de los momentos lindos que hayamos pasado en León, de la etapa del bicampeonato y todos los recuerdos, el momento de entrar a la cancha y de que el jueves del inicio hay que hacer las cosas bien, hay que pensar solo en lo que se está pasando en ese momento, en mejorar, en darle lo mejor al equipo, sumar para lograr la victoria. Yo creo que el jugador de fútbol tiene esa capacidad de que en el momento que juega el pita como que se aísla de todo el entorno, de todo lo que pasó en la semana, de todo lo vivido y solamente está concentrado y pensando en el momento. Creemos que sí, me encantaría, lo soñé en estos días, lo vivo a cada momento de tratar de anotar un gol, en partido que sea, uno siempre trata de anotar, pero en este partido especial me encantaría. Con imágenes de Miguel Pontón, informó para Récord TV, Carla Uceta. Gracias. 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 Gracias.